Que en nuestros labios recibas esta canción que te ofrecemos Por tu gracia misericordia y bondad No se apartaron de tus siervos en la ley Ni hemos quedado avergonzados, oh Señor Tu misericordia, tu gracia y bondad Alabamos con todo el corazón Porque han estado con nosotros hasta hoy Y hoy decimos como tu siervo Samuel Hasta aquí nos ha ayudado Jehová Y como miembros de un solo cuerpo Hoy recordamos a tus hijos que cayeron Fueron valientes y pelearon con el alma Pero nuestro enemigo los venció Porque quitaron su mirada en ti Tu misericordia, tu gracia y bondad Alabamos con todo el corazón Porque han estado con nosotros hasta hoy Y hoy decimos como tu siervo Samuel Hasta aquí nos ha ayudado Jehová En este cántico también recordamos A tus hijos que por la muerte ya no están Y hoy decimos como tu siervo Pero sus obras con ellos seguirán Hoy nosotros le rogamos, oh Señor Estés con nosotros también hasta el final tu misericordia, tu gracia y bondad alabamos con todo el corazón porque han estado con nosotros hasta hoy y hoy decimos como tu siervo Samuel hasta aquí nos ha ayudado Jehová las victorias te dedicamos oh Señor para tu gloria y honor oh buen Jesús pues digno es de recibir la potestad la honra y gloria por los siglos oh Jesús por tu gracia misericordia y bondad tu misericordia, tu gracia y bondad alabamos con todo el corazón porque han estado con nosotros hasta hoy y hoy decimos como tu siervo Samuel hasta aquí nos ha ayudado Jehová y hoy decimos como tu siervo